¿Cuánta vida te está costando tu sueldo? ¿Cuánto más vas a sacrificar tu libertad, o tu tiempo, o tu salud, o incluso a tu familia, para ganar una cantidad que ni siquiera te alcanza? ¿Qué metas te faltan por cumplir? ¿Tal vez viajar o comprar una linda casa? ¿Terminar de pagar tu coche? ¿O tal vez tus estudios? ¿O incluso liquidar tus deudas? Deja ya de trabajar para otros, empieza a crear tu futuro. Tu propio negocio. Esto se llama Oriflame, y lo único que necesitas para cambiar tu vida es inscribirte. Permíteme explicarte un poco más. Oriflame es una empresa de productos de belleza, salud e higiene para hombres y mujeres. Productos de calidad hechos en diferentes partes del mundo, ya que la empresa es sueca, pensados para cubrir tus necesidades. Como cualquier empresa que vende por catálogo, al inscribirte comienzas a ganar comisiones por ventas. Te llevas el 30% del costo del producto. Para comenzar, nada mal, ¿eh? Sin embargo, el negocio es formar tu propia red, ya que es una empresa multinivel. Y si creces tú, crecemos todos. Visualiza, este eres tú. Y abajo de ti hay 36 personas más. Parece mucha gente, pero tú solamente invitaste a Juan, a Paco, a Pedro, a Ana, a Laura y a Lola. Y a estos invitados, probablemente ya ni los conozcas. Con un pedido de 100 puntos de estas 36 personas, más tu pedido igual de 100 puntos, estás ganando aproximadamente la cantidad de 5.000 pesos cada 3 semanas. Fácil, ¿verdad? A esto, súmale la ventaja de que no tienes un jefe. No trabajas 8 horas o más diarias. Tus ganancias pueden aumentar mes con mes. Dime, ¿en qué empresa te aumentan el sueldo una vez al mes? Obtienes ahorros considerables en los productos que adquieres por ser socio. Vives sin presiones. Eres dueño de tu tiempo. Puedes crecer la red tanto como quieras y ganar viajes. No necesitas invertir, ya que Orislame te apoya con crédito para que puedas meter pedidos sin necesidad de descapitalizarte. Y además, pagas tu inscripción hasta que metes tu primer pedido. Entonces, ¿te animas a dar el siguiente paso para tu nueva vida? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.